Salí con ese de locura, ahí sale, ese es popular ahí, de Chile loco, imagen Chile Decime Guadillo, para todas las chilenas aquí va Para las chilenas Para las chilenas, para las chilenas Una chilena Con las chilenas Salí con ese de locura, ahí sale, ese es popular ahí, de Chile